¡Wow! Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz y por fin me he visto esta serie entera. Llevaba desde que era un ñajo queriéndola ver entera. Y de repente va a Dogfurder, mi compi de la rada, y me dice Está en YouTube. ¿Cómo que está en YouTube? ¿Sí? Todos los episodios están en YouTube. Los 13. Y dije, ¿13? ¿13? De hecho, lo hablé con más gente, más amigos de mi quinta y todos me dijeron ¿Cómo que son 13? ¿Sólo había 13? Y dice, esta serie nunca la pude ver entera por la tele. Jamás. Porque siempre o la echaban a horas en las que estaba en el colegio, o yendo de camino al colegio, o las ponían en vacaciones cuando yo estaba fuera de Madrid y me pillaba, por ejemplo. Yo iba a veranear a veces a Cullera y recuerdo que la ponían por la tele y cuando la iba a ver, la ponían en Valencia. Y en plan, no entiendo el valenciano, o sea, lo siento. Y nunca la pude ver entera, hasta que la dejaron de reponer. Y todavía no ha salido en DVD y Blu-ray, así que... Fue una suerte encontrarla en YouTube, que además estaba ripeada de veces que la habían echado por la tele. Recopilada por un montón de gente que ha debido hacer un trabajazo, que se lo ha currado bastante. O sea, un chapó para ellos. Y un aplauso. O sea, se han currado muchísimo el hecho de poder conseguir los 13 episodios. La pena es que se han perdido los títulos de crédito. Si alguien los tiene, que los suba por favor a YouTube, porque sería cojonudo tener a todos los que han participado en esa serie. Ahora, no me ha gustado una mierda la serie. ¿What? Diréis algunos y yo. No. 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 Es malísima. Sé que algunos ya me vais a poner un pulgar abajo, además de mi hater que siempre está ahí al pie del cañón poniéndome ese pulgar abajo siempre. Pero aquí ahora seréis más poniéndome el pulgar abajo y es en plan, ¿cómo puedes decir que Mofli es mala? Mofli tiene uno de los peores guiones de series que he visto en mucho tiempo. Bueno, no, mejor. Uno de los peores desarrollos, porque la historia es interesante, la historia es curiosa. Muchos no lo sabréis, pero ¿de qué iba Mofli? Porque lo he hablado también con más gente y muchos únicamente se acordaban de había un koala, lo que estaban persiguiendo un montón de malos y siempre lo protegía una niña rubia. Ya está, no sabíamos nada más. Pues resulta que se desarrolla en un futuro, no voy a decir posapocalíptico ni distópico, pero en un futuro en la que se han distinguido muchísimas especies de animales. Casi ya ni hay palomas. Y entonces se descubre que en Australia, en un pueblo llamado Rivermean, existe un koala. Un koala. El último koala que lo está ocultando una niña, que ahora mismo Corina, Corina se llamaba la niña, y lo oculta. Y encima ella no sabe ni lo que es un koala, por tanto simplemente le llama Mofli. No sé en qué año debemos estar, debemos estar en el 2040 por ahí, quizás un poco menos, más, no lo sé, nunca te lo dicen. Lo que pasa es que hace muchísimo, muchísimo tiempo que los koalas se han extinguido, porque hay personajes adultos que dicen Yo me acordaba de los koalas cuando era pequeño, o sea, hasta tengo fallos de cómo era, no recuerdo, no sé ni cómo dibujarle, o sea. Y claro, se descubre que hay un koala, porque lo descubre un investigador alemán, el Dr. Full. Y es alemán, el Dr. Full es en inglés idiota o tonto, pero es alemán. Y descubre que hay un koala y de repente tienes a un montón de malhechores y malvados e idiotas yendo, corriendo a Riverman para ir a buscar a ese koala. Y entre los malos pues tenemos a Bailo Solo, que ya estaba por ahí. Luego tenemos a Mr. Money y su hija, joder, ya no me acuerdo del nombre de la hija. Y luego un tío llamado, bueno, Iván, que era el cazador, o sea, tengo aquí la chuleta de... Vale, aquí tengo la chuleta de Wikipedia, que luego quiero leeros algo. Bueno, pues estaban así. Rebeca era la niña, Rebeca, Mr. Money, Iván, Bailo Solo por un lado, que ya estaba ahí. Y luego Trombonetti y Paolo, que vienen de un circo en Italia. Y bueno, también están los personajes de los padres de El Amigo de Corina, que son Marta y Bruno O'Neill, que el niño es Bruno O'Neill, o sea, Bruno Junior. Y luego también tenemos un personaje constante que sale, que es el presentador del único canal que debe existir en el puto futuro, que es Bob Detroit. Esta serie, los 13 episodios, no voy a deciros cómo acaba, obviamente, pero estos 13 episodios, tú ves el guión de estos 13 episodios, y son el guión de un episodio piloto de cualquier puta serie. O sea, han cogido el guión de un episodio y lo han alargado trece. Trece. Y os puedo asegurar que hay episodios donde no pasa una puta mierda. Son un montón de sketches malos que no hacen reír, que son aburridos. Me llegué a... tardé más tiempo en ver esta serie porque me quedaba sopa viéndola. Me cago en la puta, joder. Y mirad, os voy a asegurar una cosa. Los personajes de Paolo y Trombonetti no aportan nada a la historia. Podría eliminarlos, podría coger la serie entera y hacer un remontaje más corto, en plan película de animación, que seguro que la hay porque creo que hay un VHS por ahí perdido de Moffrey, que lo venden en toda colección, que debe ser la típica película resumen. Me puedo cepillar a Paolo y Trombonetti y no pasa nada. No afecta nada a la trama. No afecta nada. Incluso un montón de escenas, incluso cuando Bruno intenta ligar con Rebeca, con la niña de Mr. Money, tampoco pasa nada. Sí quito eso. O un montón de escenas que tampoco quiero ir recopilando. Pero la serie es jodidamente aburrida. Por no decir que está fatal animada. O sea, les ves las bocas y hablan todos y se mueven como si tuviesen tres rayas de coca y estuviesen en un after. Estuviesen... ¡Ay, porque sí, de esta manera! ¡Oh, Dios mío, el koala! ¡Tenemos que ir a por él! ¡Ah! ¡Hablamos también así, de esta manera! Aquí debía fallar algo, así que entonces recurrí a Wikipedia y os voy a leer una parte, tranquilos, no os voy a leer todo el artículo, pero para que veáis por qué falla tanto esta serie. Leo. El proyecto fue enviado a Televisión Española para su aprobación, comenzando a redactarse el contrato el 17 de septiembre de 1984, quedando formalizado el 13 de febrero del año siguiente. En este acuerdo, Televisión Española se comprometió al pago de 130 millones de pesetas del año 84, hacer dos cálculos en euros y la inflación, etc. por una serie de 26 episodios, adelantando la cadena algo más de 61 millones. Por otro lado, la productora entregó dos avales bancarios de 26 millones cada uno con garantía de pago por parte de Televisión Española. Sin embargo, debido a los retrasos en la producción por parte de la productora de la película, Equip, el 24 de julio de 1986... Un segundito, justo ahora me llaman... Cosas del directo. Por otro lado, la productora entregó dos avales bancarios de 26 millones cada uno con garantía de pago por parte de Televisión Española. Sin embargo, debido a los retrasos de la producción por parte de la productora, el 24 de julio de 1986 se decide recortar a la mitad tanto el presupuesto de la serie como el número de episodios. ¿Y eso por qué? Una vez realizada, se envió a Televisión Española para su validación con la intención de estrenarla el 25 de enero del año 87. Sin embargo, Televisión Española decide prescindir de ella por baja calidad. Y exige a la productora que se realicen determinados cambios. Una vez superadas las deficiencias, Televisión Española da el visto bueno y comienza a emitirse el 30 de septiembre del año 87 por la 2. Vamos, vamos, que para poder recuperar la pasta, por eso la pusieron y repusieron y repusieron durante dos décadas casi. ¿Por qué era mala? ¿Y por qué era de baja calidad? Bueno, ellos afirman que es de baja calidad y si tuvieron que recortar 26 episodios a 13, que es la mitad, ¿qué coño nos hemos perdido? ¿Qué demonios había para que lo tuviesen que al final cortar y encima la serie se quedase con un guión de 13 episodios que, lo vuelvo a repetir, podría coger esos tres episodios y reducirlos mucho más y dejarlo en un largometraje? Porque la serie dura cada episodio, dura 20 minutos. Y podemos, creo que tenemos una serie de unas 4 horas, quizás un poco más, si no he hecho bien, si he hecho mal el cálculo, creo. O sea, espera, voy a hacer bien el cálculo, que para eso tengo el móvil aquí, que sé que soy de letras, ¿vale? Yo creo que a veces me fallan estas cosas. O sea, vamos a poner 20 minutos por 13, sí, 260 minutos. Oye, casi sí, 2 horas y... No, 4 horas, perdón, 4 horas y 20 minutos. Te juro que la podría dejar mucho más corta. Lo siento muchísimo, sé que muchos tenéis cariño a estos personajes y muchos me vais a decir, David, es una serie para niños. Que sí, yo también la veía para niños... Perdón, yo también la veía cuando era un niño y... De lo poco que vi, os juro que lo único que me gustaba era la música. Y ese puto opening... Que se quedaba en tu mente y de ahí no salía. Y eso es lo único de lo que se acuerda a todo el mundo Lo mejor de esta puta serie es el tema principal El único, lo único, la música El resto no se importa tres pitos Hostia, por no decir que cada personaje tiene el mismo tema Solo que ligeramente más variado Que es también ser vago, también, me cago en la leche Digo que sí, si ese tema gusta vamos a ponerse a todos los personajes Se nota un montón la baja calidad de animación por no decir que es que no hay más personajes dibujados O sea, en un mundo donde solo hay un presentador de televisión y ni 10 personas Ni 10 personas porque si os fijáis Creo que a lo largo de toda la serie aparecen dos figurantes Uno en una lancha motora de estas de góndolas motoras O turbogóndolas como las llamaban Y luego un tío que aparece en el programa de Bob Detroit que no le dejan ni hablar Creo que no hay más personajes porque creo que no había presupuesto para dibujar a más gente Ah, eso sí, también encuentro fallos como en plan No es supuestamente... Supuestamente no ha habido extinción de muchos animales Y de repente encuentro en algún episodio a un canguro O un conejo Que dices tú Si digo yo que si los coadas se han extinguido También los coadas... Si los coadas también se han extinguido Los canguros también tendrían que haber dejado de existir Pero ahí aparecen, como Pedro por su casa Me parece que se contraría un poquito a veces esta serie Y bueno, el final me pareció muy previsible Es que era obvio que iba a acabar así Pero es que a mí me parece un final que podría haber sido perfectamente reescrito En el puto primer episodio y en el resto Es que yo pensaba que la serie era así En cada episodio X personaje malo Intentaba pillar a Mofli No le cogían Se salvaba Siguiente episodio Volvió a pasar lo mismo Pues no Todo para llevar a ese final No pasa nada No pasa nada No me extraña que esta película Perdón, que esta serie no la hayan sacado todavía en Blu-ray ni DVD Porque es que muy pocos se la van a comprar Muy pocos a lo mejor os la compráis simplemente para que vuestros niños las vean Porque, bueno Yo creo sinceramente que esta serie merece muchísimo más la pena Que la puta mierda de Patrulla Karina Y la puta Bebabij O sea, yo creo que llamaría mucho más la atención Pero lo aseguro que desde el punto de vista de guión y animación La serie es muy mala Lo siento muchísimo Pero es muy mala ¿Qué opináis vosotros? Sé que os he jodido a algunos Porque es... Es vuestra serie de toda la vida Y muchos estáis con... Bob Detroit Y toda esa pesca Que encima también tenemos unos actorazos de doblaje Buenísimos en esta serie Mirad en el doblaje.com La pedazo de... El pedazo de reparto de voces que tenemos Pero bueno Que yo me tengo que marchar Así que, bueno ¿Te ha gustado esta serie? ¿No te ha gustado? ¿Qué opinas tú de esta serie? ¿Llegó a Latinoamérica? Quiero saberlo ¿Y te ha gustado esta crítica? Dale a me gusta Suscríbete a mi canal Que tengo muchísimas cosas de este estilo Hasta una película Y... También por ahí A ver si subo Termino de la serie esta que hice en su día Parásitos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Crítica lo que vaya surgiendo A negro Crítica lo que vaya surgiendo Crítica lo que vaya surgiendo Crítica lo que vaya surgiendo Corrítica lo que vaya surgiendo